Inspirado en el paisaje Inspirado en el paisaje Que mis ojos abarcaban Como un impulso divino Me borró esta inspiración Reflejando en mi memoria Los recuerdos que quedaban De la margarita vieja Llena de trenes y botes Que siembra de artesanía Riqueza de nobles dotes De cantos y diversiones Vivencias de tradición De la margarita vieja Llena de trenes y botes Que siembra de artesanía Riqueza de nobles dotes De cantos y diversiones Vivencias de tradición Como anhelo los tarapilles La caña se acabó El campesino quedó En su conozco olvidado Enterrado en el pasado En su pinchorro cansado De tanto que trabajó Y esos viejos parranderos Sobrados de versación Que alegraban la ocasión En diciembre florido Quedaron en el olvido No entiendo si es por descuido Y ahí sufre mi corazón Inspirado en el paisaje Que mis ojos abarcaban Como un impulso divino Me brotó esta inspiración Inspirado en el paisaje Que mis ojos abarcaban Como un impulso divino Me brotó esta inspiración Reflejando en mi memoria Los recuerdos que quedaban De la margarita vieja Llena de trenes y botes De siembra, de artesanía Riqueza, de nobles dotes De cantos y diversiones Vivencias de tradición Como anheló los tarapilles Ya la caña se acabó El campesino El campesino quedó En su columco olvidado Enterrado en el pasado En su chinchorro cansado De tanto que trabajó Y esos viejos parranderos Sobrados de versación Que alegraban la ocasión En diciembre florido Quedaron en el olvido No entiendo si es por descuido Y ahí sufre mi corazón Quedaron en el olvido No entiendo si es por descuido Y ahí sufre mi corazón